Soy Tales of My State Power. Wow, la fortalboza voladora se ha transformado. No es momento de admirar la tecnología de Eggman. Nos acaba de retar para ver si podemos atravesar el skill deck. Vamos, vale, vamos a por ello, Sonic. Amy nos espera. No sé como... no sé... Tales como sabe que Amy está ahí, ni le ha dado tiempo a saber que está ahí, pero bueno... Mierda, por donde? Venga. Así que, esto debe ser el deck Sky, ¿eh? Vamos, Tales. Vale. Es que con Tales, aquí, esto es más fácil. Por el hecho, pues es como que puedo volar. ¡Eh! ¡Uh! Pensé que me moría, chaval. Pensé que me moría. Vale. Por aquí. Porque me lo puedo permitir. Vamos, Tales. Eso. Encima a correr. Hostia. Que... Que ventaja le llevo al Sonic, ¿no? Vale. Venga. No, no huele a tan alto. Sí, sí que huele a tan alto. ¡Olé! 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 Es que fijaos... Fijaos la vuelta que... que tendría que dar. Esta... Esto... Me da que no, ¿eh? ¡Uh! ¡Ostia! ¡Que ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No... Sería algo así. Que rapidez, chaval. Yo me esperaba que esta pantalla... Pues... Es que con Sonic por aquí empieza a ser super jodido Bueno, como nada está abierto Tío, arriba Otro no hay ¡Sonic! ¡Tails! ¡Ha! ¿Estás un poco tarde? ¡No es el perro! ¡Eso es un Esmeralda Caos! ¡No hay manera! ¡Eso es lo que realmente necesito! ¿Gamma? ¿Qué es tu deseo, maestro? ¡Gamma! ¡Gamma es mi personaje favorito de este juego! Ni Sony, ni Taze, ni hostia ¡Gamma! Ya veréis cuando juguéis Cuando juguemos La verdad es que Gamma tiene una historia bastante buena Me pica el ojo, chaval No sé por qué Cada vez que grabo me pican los ojos ¿Los ojos? O... Pongo un pico ¡Palmix! ¡Pu... ¡Adiós! ¡Gamma! ¡Adiós, Gamma! Por favor, stop, Tails Move aside, Amy Get out of the way No Este robot es mi amigo He ayudado No hurtle Me ha hecho cosas Recordemos que Amy no tiene muchos años Que tenía 12, 13 años, Amy Tails tenía muchos menos No, en serio, los personajes Creo que Sonic es el más mayor Creo ¡Este船 está perdiendo altitud! ¡Hurra, Tails! ¡Apájame a Amy y salió de aquí! ¿Pero qué es para ti? ¡Apájame a Eggman y le voy a parar a sus malas formas! Tiene que tener una fuerza enorme Para aguantar volando ¡Mira! ¡Mira a Gamma! ¡Mira a Gamma! ¡Se me había olvidado! ¡Tú, chaval! ¡Cómo huele a Gamma! ¡Sale ahí una hélice! ¡Qué bueno, chaval! Hay buenos efectos especiales De la era de los 90 ¿What? ¿Y ese cuadrado? ¡El conejo de coche ahí pitando los huevos! ¿Dónde guardaría? Lo tiene que guardar ahí En ese anillo Pero no sé ¡Mira a Lesma! ¡Hola! ¡Chis! ¡Es tu oportunidad! Si Amy se queda ahí Voy a hablar con ella No sé si se queda ahí ¡Eso es Eggman! Me wonder what happened to Sonic Él lo dice así como ¡Ah, porque te voy a dar un buen show! Estoy terminado El caos fue derrotado Y ahora mi carrera de egg se está arruinado No importa Voy a destruir la Estación Square Pero no, además, eso fue ¡No se puede ver! Y ahora si fuera Y ahora si fuera ¡No se puede ver ¡Ah! ¡Ah! Si un misil se lanzó... ¡Fuego! ¡Fuego! No, no, no... No... ¡Aquilep! ¡Aquilep! No, no... I better get to that missil before he detonates it. I see it. ¡Tengo que conseguirlo antes de Eggman! ¡El suerte de Station Square depende de mí! ¡Sonic! He cambiado mucho desde que empecé a caer con Sonic. Pero no puedo depender de él por siempre. He empezado la pantalla. Vale, dame un segundito. Un segundito, por favor. Ha abierto la puerta, ¿no? Tienes que diferenciar. Esa no es la puerta, es esta. Ya podéis disculparme. Al gato le da por abrir las puertas. ¡Vamos allá! Aquí adelante es que el Dr. Robotnik. Es muy fácil. Eggman corre un poquito. ¡No! No sé por dónde que ir. No sé por dónde que ir. Estoy yendo por ir. Supongo que es por aquí. ¡Hola! No he cogido el turbo. No he cogido el turbo, chaval. ¿Por dónde? Vale, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Y ahora? Me he olido de pantalla. Por aquí, ¿no? No, no, no. Por ahí he ido. Por ahí he ido. ¡Bien! ¡Hostia, chaval! Eggman, ya. Mira, mira. Esto es como la tortuga y el conejo. Puedo ir tranquilamente a esperar. Que no me va a alcanzar. ¡Uh! Quiero conseguir... Si consigo algo de vida. ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡No! Adiós. Me he muerto, chaval. Encima le doy ventaja porque me he muerto. No pasa nada. ¡Qué putada! No sé por qué he saltado tan mal ahí. He sido por coger las mierdas estas. A ver. ¡Vale! Ya no lo voy a hacer tan bien, Comache. Hazme el favor, Tails, de correr. Como te han enseñado. ¡Oh! De esto es lo que quería. ¡Ah! No me jodas. Tenía lo de... Ah, no. Que era una vida. Yo pensaba que era lo de la imbecibilidad. No, no. Era una vida. Soy tan chulo que no cojo... No cojo el turbo. No lo necesito. O sea... Igual sí que lo hubiera necesitado. ¡No! ¡Uy! 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 ¡Qué putada! ¡HALA! ¡HALA! ¡HALA, chaval! ¡HALA, chaval! ¡HALA, chaval! ¡HALA, chaval! ¡No es difícil la pantalla! ¡La estoy haciendo difícil porque sí! ¡Porque soy un puto manco! ¡Porque soy un manco! ¡Y la hago difícil por eso! No es que sea difícil Es que la hago difícil porque soy un puto manco Está claro que en las últimas pantallas Me tengo que morir como 500.000 veces Porque sí Ya solo faltaría que llegara es manantegido Venga Que me ha puesto nervioso Esto es lo que tiene que haber hecho Esto Y ya está Y esto es el final ¿Cuántos? Dos minutos casi Entre que me he muerto o tres ¡Oh no! ¡Es Robotnik! ¡Es Robotnik! A ver que me sacas ¡Vamos! 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 ¿Me vas a aplastar? ¿Cómo se llama esto? El Egg Froggy ¡No me voy a hacer el malo de la pared! ¡Vamos! 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 ¡No estoy asustada! ¡No puedo hacer esto! Vale, pues sí ¡Vamos! Hay que hacer eso, mucho menos. ¿Verdad? Que lo siga haciendo bien. Bueno, me den ante bien. Dos o tres golpes más. Venga, a ver si contéis no muero aquí. Con una monedita, ahí me va a quitar. Hostia, ya habrá tres. ¡Oh! A la primera, chavales. Puto amo. ¡Hey! ¡Lo conseguí! ¡Soy un héroe! ¡Te salvaste el día! ¡Eres la muerte! ¡Lo hice todo por mí mismo! ¡Sony! ¡Tails! ¡Tío! ¡Soy un héroe! ¡Ahora soy el protagonista! Y Sony por detrás piensa, puede dejar que vaya por delante para que el niño se lo crea un poco. Ahora voy yo por delante. ¡A ver! ¡Soy yo el prota! ¡Tails, chaval! Después de que Tails se tomara unas setas alucinógenas y todo esto, pues... Es lo que tiene. ¿Tails está contento? Es el que salta ahora, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Bueno... Imagen... Imagen para que termine esto. Voy a hacer ya el mando aquí, tranquilamente. Voy a dejar. Porque ya habremos terminado con Tails. ¡No va a haber nada! ¡La aventura de Tails! Ha sido muy corta, ¿no? Ha sido tres episodios solo. Bueno, es normal. Es que el que tiene la historia más larga es Sony. No sé si el que tiene la historia más corta... No sé si es Amy o B. No sé cuál de los dos. Ahí iremos a Pornacles. Y te tienen que poner estas imágenes porque no... No hay tanta historia con Tails como para contar. ¡No hay tanta historia! La verdad... Lo suficiente.... Claro Stan. Es que pone Chao, yo lo leo por Chao, creo que es Kaos, pero bueno, si llevo una H por delante, yo digo Chao. Que bueno que realmente la masa gelatinosa esa, es un pequeño de esos Kaos adorables mutados, es una mutación de un Kaos pequeño. Toda la aventura de Taze, bueno, bueno, a ver, creo que antes me haya dado un mensaje de mirarlo mientras, porque... No sé qué me logra... Cuando todo es nuestro amigo, un nuevo desafío para mí, yo voy a ser... Ahí está Froggy y Big, ya jugaremos con Big también, Big es de pesca, solo es pesca, no es ni correr ni nada, es pescar. Es pescar. Eso sí que lo voy a tener que editar, eso sí. Porque nos aburriré, nos aburriré. Sobre todo cuando empieces a morir con Big... Es un asco lío. Venga, los créditos empiezan a ser aburridos. Es que los créditos, vamos, aburren a cualquiera, eh. Solo he visto muy pocos juegos con créditos que me hayan entretenido, me hayan divertido. Uno de ellos era el Sonic Dimension. ¿Y el Sonic? El... El Sonic Dimension. El Spider-Man Dimension. Queda bastante divertido. Ese igual lo traigo al canal, el Spider-Man Dimension. Igual sí, eh. Igual lo traigo. Igual es un video que ha sido el Sonic Dimension. Se puede hacer un minuto por pantalla, tranquilamente. Original Game, copyright. Como dije en el último E. 2003. Ahí está la foto final, ¿contéis? Así tendría que verse realmente El personaje en el juego Así, como estáis viéndolo ahí No con el mod que he puesto yo Así que ya sabéis Un like tan grande como el guantadalete del finito Suscribiros para más gilipolleces Un comentario abajo, compartir Y campanita aquí arriba Adiós ¡Suscríbete al canal!